Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, excelente martes y como usted sabe, le voy a presentar esos videos que están siendo tendencia en las redes sociales y comenzamos nada más y nada menos que con unas monjitas futboleras, así como le voy a contar ahorita mismo, dos monjas demostraron su talento frente al balón de fútbol y se hicieron virales en TikTok. Este video circuló en las redes sociales y se aprecia como este par de monjas juegan casi de forma profesional futbol en contra de unas niñas, lo que parece ser que es una escuela primaria, lo que llamó la atención fue esa gran habilidad para enviar un pase, correr y hasta anotar un gol, el cual fue celebrado por todos los presentes ahí en el juego. Inclusive ya sabe usted cómo son en las redes sociales que de volada ponen apodos o ponen nombres y les llegaron a llamar la Santísima FIFA 2022, pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí el siguiente video. ¿Qué le pareció este video? Pero pues ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos con otro video chistoso que al menos para nosotros es chistoso, pero para la instructora de yoga no lo es. Le platico que esa instructora de yoga se encontraba dando clases cuando de repente una iguana la atacó, así como lo ven las imágenes. Mientras ella estaba en las Bahamas dando sus clases, dando su estiramiento, una iguana se acercó y le mordió en el dedo, pero no le voy a platicar más y vamos a ver este pedacito, este video y usted vea cuál fue la reacción de esta instructora de yoga que por lo visto se le acabó la paz. Y le platico que ya por último le traigo otro video, ya sabe que en TikTok se vuelve en tendencia todos los retos, todo lo que hacen los jóvenes, pero ahora hay un reto que está siendo hasta peligroso. Le voy a platicar que este reto se ha viralizado en las redes sociales y los jóvenes pues no han tardado en hacerlo, ¿verdad? Desde la semana pasada el Milk Great Challenge se convirtió en una moda y el reto consiste en bajar y subir cajas sobre cajas de leche apiladas como si fueran escaleras. Aunque suelen ser cajas resistentes ya de manera individual, pues no lo son. Algunos jóvenes han ganado el reto y otros se han caído y se han lastimado en el intento. Pero vamos a ver aquí las imágenes. Pero dígame usted qué opina de este video y de los videos que le hemos presentado. Le recuerdo que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o Twitter. Yo soy Carlo Mocibo, espero que tenga un muy bonito día y nos vemos hasta la próxima.